¿Qué se lo hizo con los señores concejales? Hemos tenido una reunión con los representantes del Ministerio Borrago aquí, en esta sala de los señores concejales, donde explicaba a los funcionarios, y creo que está más clara la situación que hemos estado realizando. El pedido de todos nuestros trabajadores sindicalizados y no sindicalizados, y el pedido de todas nuestras familias, es que por favor, señor alcalde, conjuntamente con ustedes, señores concejales, autoricen y gratifiquen la firma del contrato colectivo. Mi compañero secretario general ha planteado que es un tema que está haciendo en 2013, que había un sinnúmero de cosas, y para resumirle, hasta han habido actos de corrupción, partiendo desde el Ministerio del Trabajo, porque se desaparecieron los documentos, porque lamentablemente es la historia del país que no termina hasta la actualidad. Y por eso es de que los compañeros trabajadores todavía no han logrado firmar un derecho que por reír, tanto en la Constitución, en el Código del Trabajo, en los derechos humanos, en los convienios internacionales, tenemos los trabajadores del país. Hoy les contente a ustedes, señores autoridades, de conocer y ratificar lo que ya está negociado, lo que ya está pactado con la administración anterior, porque hay que comprender y entender de que se firma, se paga un contrato colectivo, es con la institución. Sí, las personas son importantes porque en ese momento están representando a X institución y en este caso el municipio. Les corresponde, señor alcalde, señores autoridades, entonces, certificar, porque ustedes ya no podrían cambiar lo que ya está pactado, lo que ya está negociado, lo que deben es conocer y ratificar. Me parece que ha habido una mala información, porque eso siempre también ocurre desde el Ministerio de Finanzas, en decir de que ustedes como nueva administración tendrán la potestad de cambiar o no, yo dije, incluso cuando salen campañas, que ellos lleguen soluciones a ese problema, porque yo sé, porque yo pasé, como trabajador, como obrero, como empleado, sé las necesidades de mi gente. Y eso hablamos a plasmar el día de hoy precisamente cuando el Consejo se ratifique y me autorice la misma vez el décimo contrato colectivo. Pero decirles, compañeros, que se cumpla lo que dice su representante de la ciudad. Ser aliados con los trabajadores, con los empleados, significa que ustedes se van a sumarse al nuevo modelo de gestión que tiene la clave, queridos seres concejales. no vamos a cambiar la historia, pero en la historia vamos a dejar un hito indeleble que hemos dado solución de seis años atrás de la negociación que ustedes vienen realizando. Sí, nos sentimos muy contentos en este día frío, pero caluroso por la alegría de los trabajadores, como representantes de los trabajadores. Unas sinceras felicitaciones a nuestro alcalde, a los señores del IDES, que en forma unánime votaron a favor la autorización y la ratificación de un contrato colectivo que hemos anhelado de hace varios años. y ahora tenemos esa felicidad, la tranquilidad de que la lucha no ha terminado, pero llegamos a un feliz término. Recuérdenos de manera puntual los aspectos que se considera para esta firma de contrato. Bueno, el asunto, el contrato colectivo se compone de dos componentes, el asunto jurídico y el asunto económico. El asunto jurídico está enmarcado dentro de lo que dice la constitución, la carta magna, lo que dice los tratados internacionales, lo que manifiesta el código de trabajo, los mandatos constituyentes 2, 4, 8, los registros oficiales del 054, todo eso se hace un resumen que es la cuestión jurídica del contrato colectivo. En base a todo eso nosotros comenzamos la negociación. El asunto económico de acuerdo al registro oficial 054 del 2015 habla sobre techos salariales que les corresponde a todo el sector público para las negociaciones del contrato colectivo. Nosotros siempre anhelamos los techos en la provincia de Cotopaxi nosotros hemos manifestado que hemos sido los trabajadores del Gade Salcedo los menos pagados ya que los más compañeros en los diferentes cantones o en el sector público ya tienen estos techos tantos anhelados. Desde ahí nacemos este proceso cuando ahorita tenemos esta felicidad en el cual en el 2017 nos suben un aumento de 10 dólares en el 2018 los 30 sumado los dos para el 2019 los 40 dólares para que en algo se sirva se sirva a los trabajadores después de tantos años de lucha ya que la canasta básica todavía aún no llegamos a la canasta básica de ahí todavía nos falta para llegar a unos techos y posteriormente trataremos de conversar con las autoridades para que se haga esta revisión en los años posteriores para llegar a los techos que ya lo tienen los demás compañeros. ¿Satisfacción en haber llegado a este acuerdo? Por supuesto bastante satisfactorio es una felicidad de que a lo mejor no lo podemos demostrar pero es una felicidad grande a llegar después de tantos años a este sueño que hemos querido. ¡Gracias!